He venido al desierto para irme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espina me está mejor He venido a este centro de la nada para gritar Que tú nunca me deciste lo que tanto quise dar Tú nunca me deciste lo que tanto quise dar Y ahora sí He venido al desierto para irme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espina me está mejor He venido a este centro de la nada para gritar Que tú nunca me deciste lo que tanto quise dar He venido corriendo, olvidándome de ti Dame un beso majadillo, no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque alma prende fuego cuando deja de amar Porque alma prende fuego cuando deja de amar Y ahora sí Y ahora sí He venido corriendo, olvidándome de ti Y dame un beso majadillo, no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque alma prende fuego cuando deja de amar Porque alma prende fuego Y ahora sí No te asustes columbres No te asustes columbres Para que una crezada al desierto para quemar Y ahora sí 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 He venido al desierto para irme de tu amor Yo me siento el más tierno que la misma vez en el amor He venido a este centro de la nada para estar Que tú nunca mereciste lo que tanto te da He venido poniendo al final de vez Y dando un beso, pajarillo, no me asuste, o alibir He venido a este sentido a un desierto para irme de tu amor Porque alma tiene un beso Gracias 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 Gracias